Música Pues ya vamos a ir guardando todo este desbarajuste y hoy no fue mayor cosa la que hicimos patojos ya ven solo hicimos nuestro pollito a la plancha que es lo que sirve para tenerlo aguardado entonces digamos que el paso número uno viene siendo que usted agarra sus pechugas y las filetellas como nos enseñó la señor Margarita que nos hizo favor de llamar por teléfono el paso número dos pues será sazonarlas cuando ya están fileteadas se les pone su poquito de sal con un poco de sal tienen las pechuguitas pues las cosas naturales son lo más sabroso poquito de sal después las asa con suficiente fuego ese es el paso número tres el paso tres y medio es que fuera tan amable de darle vuelta a la pechuga si no solo de un lado se le va a cocer y el paso número cuatro pues viene siendo que la saque o que ni modo que la va a dejar metida ahí se le puede terminar quemando entonces ahí estamos con ese secreto que nos dieron para hoy y los invitamos para que si ustedes tienen un secreto que compartirnos por vía suya búsquenos en facebook ahí dice doña Rome entonces por favor ahí nos avisa mire yo tengo un secreto que contarle ahí entra un mensaje y nos comunicamos con usted para que nos haga favor de pues de que aquí nos dé usted su secreto cuando toque y con usted se va a ir haciendo de esta cocina que todos tengamos la barriga llena y el corazón contento mis a todos entonces hasta la próxima pues que les puedo yo decir que ustedes no sepan ingratos tanto tiempo disfrutamos de este amor nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor pero tú llevas también sabor a mí ay casi casi me va a caber este gran cuento pues un beso 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 un beso